que dios te bendiga querido hermano y amigo no sé quién sea los que vayan a ver este vídeo quiero contarte algo constantemente constantemente en mi diario vivir trato de examinar cómo está mi vida constantemente trato de pedirle a dios que me haga ver cuáles son mis errores sin algo yo estoy fallando cada vez que me encuentro con una circunstancia que es un poco difícil de sobrellevar primero lo que yo hago es evaluar si en algo yo fallé porque es importante que nosotros entendamos que tenemos que evaluarnos antes de evaluar las actitudes de otra persona es importante evaluar mi actitud y si tú encuentras algo que no está bien se vale perdonarte se vale a que tú digas ok yo hice esto pero yo me perdono ahora si tú encuentras de que tú no le has hecho daño a nadie y que lo único que tú haces es seguir tu vida y seguir con el propósito que dios ha establecido para ti no te preocupes no te preocupes por lo que otros hagan ni te preocupes por lo que otros piensen tú tienes que aprender a mantener tu cabeza tu frente y tu mirada hacia adelante no dependas de lo que otros piensan de ti depende de lo que dios está pensando de ti cada noche cada día evalúa cuál es el caminar de tu vida evalúa qué tanto tú le estás dando a eso qué tanto te importa evalúa qué tanta entrega le estás dando aquello que dios ha depositado sobre tu vida a tu esposo a tus hijos a la escuela a tus amistades a tus padres no sé aquello que tú sabes que ama qué tanto le estás entregando qué tanto te estás dedicando por ello recuerda que lo que más importa en esta vida es el plan que dios ha determinado para ti lo que más importa en esta vida es cuidar aquello que dios ha permitido que tú tengas ese regalo probablemente sea tu ministerio probablemente sea tú obviamente tu matrimonio si estás casado pero evalúa eso solamente eso de lo exterior de lo demás de los que están o de los que no están ya dios se va a encargar pero tú no te preocupes por el futuro ni te preocupes por lo que a otros les corresponde hacer a ti te corresponde aprender a sobrellevar las adversidades y a saber entregarte en aquello que debe de ser tu prioridad primeramente está tu relación con dios tu relación con tus seres queridos y tu relación con tus hermanos tus amistades ánimo en el nombre de jesús ánimo en el nombre de jesús evalúa tu vida y si encuentras que tú estás bien si encuentras que también hay un error trata de emendarlo trata de avanzar trata de ser humilde y de reconocer que tienes que cambiar que tienes que pedir perdón pero nunca te estanques siempre avanza siempre hacia adelante siempre firme amada